Bajo el lema Junín Libre de Coronavirus, la Dirección Regional de la Producción viene trabajando con los distintos gobiernos locales para mitigar los efectos del COVID-19. Es por tal razón que se hizo el apoyo técnico en la inspección sanitaria para los restaurantes en el Corredor Turístico de Ingenio. Durante esta visita se pudo observar la higiene en la preparación de los alimentos, es decir, el centro de producción, como es la cocina, donde se ha podido evidenciar en muchos aspectos como faltas inadecuadas con el programa de higiene y saneamiento. La Policía de Turismo, la Municipalidad Distrital de Ingenio y la Direpro se han visto obligadas a hacer una inspección preventiva, ya que ha habido muchas quejas en cuanto a la atención de los restaurantes, indicó el titular de la producción Rolando Salazar. Se han evidenciado muchas observaciones en algunos casos graves, por lo cual la Municipalidad les ha dado la oportunidad para que ellos puedan levantar estas observaciones en plazo más inmediato. Con esto se busca asegurar la inocuidad y reducir el contagio a través de los protocolos de bioseguridad que presente cada establecimiento de restaurante. En total fueron 10 establecimientos de venta de comida las que fueron inspeccionadas, donde se vio el tema del control de calidad, si están cumpliendo con el aforo correspondiente y si están trabajando con los residuos sólidos. El alcalde de Ingenio, Merwin de Jesús Medina, manifestó que esto se realiza de manera preventiva, porque más adelante cuando se haga una intervención sancionadora, estos negocios no sean agarrados desprevenidos, lo cual sería perjudicial para su economía. Si se le ha hecho una advertencia, vamos a hacer un operativo mucho más radical, conjuntamente con la Policía y la Fiscalía de Previsión del Delito, para poder incluso decomisar, incautar y cancelar la licencia de funcionamiento a los establecimientos que no cumplen con el protocolo, higiene y distanciamiento social adecuadamente. Bajo el lema Junín Libre de Coronavirus, la Dirección Regional de la Producción viene trabajando con los distintos gobiernos locales para mitigar los efectos del COVID-19. Es por tal razón que se hizo el apoyo técnico en la inspección sanitaria para los restaurantes en el corredor turístico de Ingenio. Durante esta visita se pudo observar la higiene en la preparación de los alimentos, es decir, el centro de producción, como es la cocina, donde se ha podido evidenciar en muchos aspectos como faltas inadecuadas con el programa de higiene y saneamiento. La Policía de Turismo, la Municipalidad Distrital de Ingenio y la Direpro se han visto obligadas a hacer una inspección preventiva, ya que ha habido muchas quejas en cuanto a la atención de los restaurantes, indicó el titular de la producción, Rolando Salazar. Se han evidenciado muchas observaciones en algunos casos graves, por lo cual la Municipalidad les ha dado la oportunidad para que ellos puedan levantar estas observaciones en plazo más inmediato. Con esto se busca asegurar la inocuidad y reducir el contagio a través de los protocolos de bioseguridad que presente cada establecimiento o restaurante. En total fueron 10 establecimientos de venta de comida las que fueron inspeccionadas, donde se vio el tema del control de calidad, si están cumpliendo con el aforo correspondiente y si están trabajando con los residuos sólidos. El alcalde de Ingenio, Merwin de Jesús Medina, manifestó que esto se realiza de manera preventiva, porque más adelante, cuando se haga una intervención sancionadora, estos negocios no sean agarrados desprevenidos, lo cual sería perjudicial para su economía. Si se le ha hecho una advertencia, vamos a hacer un operativo mucho más radical, conjuntamente con la Policía y la Fiscalía de Prevención del Delito, para poder incluso decomisar, incautar y cancelar la licencia de funcionamiento a los establecimientos que no cumplen con el protocolo, higiene y distanciamiento social adecuadamente.